Ansiedad e insomnio. Ansiedad. Sí, no hayas que hacer. Todo te molesta. El ruido, el canto, la música, el llorar de los niños te afecta, te molesta. Ansiedad. Ansiedad es una enfermedad que está atacando a nuestro cuerpo y en general a hombres y mujeres. Venga y compre ansiedad e insomnio. Derma feliz. Levántese alegre y tranquilo. Sea usted una persona dinámica y activa tomando ansiedad. Medicamento natural de corazón a corazón que encontrará usted en tiendas naturistas y sobre todo en botánica de corazón a corazón.